... Sí, la verdad es que el primer día hemos tenido un trato espectacular, tanto los compañeros de la escuela de baloncesto de Alcañiz, como la gente de aquí de la alcaldía, del hotel, y estamos encantados con las instalaciones que hemos podido entrenar y seguir preparando al europeo con ganas del torneo para poder seguir compitiendo y construyendo el equipo. Es muy importante para la ciudad de Alcañiz tener hoy presentes el futuro del deporte del baloncesto femenino, representado en cuatro selecciones internacionales. Como digo, ellos representan el valor, representan el deporte, los valores que queremos en Alcañiz implantar, y nos parece una idea estupenda este tipo de acontecimientos y los que vendrán. Bueno, yo creo que de todos los equipos que forman parte de un mundial es que tienen un gran nivel y esto es un torneo espectacular para poder prepararse, para que las jugadoras entre ellas también se conozcan, crecer como equipo y al final contra Lituania el año pasado jugamos la final, así que qué mejor rival por otra vez para prepararse con el mundo mundial que estas selecciones de tanto nivel. Pues sí, la verdad es que es muy importante y esto hemos de decir que es gracias al tejido deportivo que tenemos en nuestra ciudad. Estos tipos de eventos vienen promocionados o vienen porque la iniciativa viene dentro de los clubs. Y en este caso la Escuela de Baloncesto de Alcañiz ha trabajado muy duro porque traer un campeonato de estas características es muy duro a nivel organizativo. Ellos llevan todo el peso y nosotros podemos hacer de facilitadores. Yo te puedo decir que prácticamente llevan un año trabajando para traer un evento de estas características. El adecuar nuestro polideportivo para las condiciones que nos piden internacionalmente pues ha sido difícil, pero bueno, gracias al trabajo de todos, conjuntamente pues bueno, lo hemos podido sacar adelante. Hemos aprovechado para darles un detalle a cada uno de los representantes de ese oro líquido que tenemos en nuestra ciudad, en nuestro territorio, que es lo mejor que nos podemos presentar, que es el aceite de oliva. Y les hemos dado una muestra del cariño de lo que tenemos nosotros los alcañizanos. También avanzaré en la entrega de premios del domingo, que hemos hecho unos cuadros muy bonitos que también representan los valores de los alcañizanos con nuestra plaza y nuestro tamborilero, de lo que estamos tan orgullosos en Alcañiz y queremos que vaya representado por todo territorio internacional donde estas personas pueden llegar. Bueno, un pueblo muy histórico y muy bonito medieval. La verdad es que ayer las jugadoras por la tarde tuvieron descanso y pudieron dar una vuelta, así que es cierto que al final el tiempo es limitado porque estamos aquí concentradas para entrenar y jugar, pero como decía, pues un placer estar nosotros aquí en la Federación Española de Noceso en Alcañiz.